Hola muy buenas, los invito a mi canal, el día de hoy les voy a enseñar como tensionar o hacer ajuste de nuestra cadena Muchos me preguntan como tensionar la cadena, pues aquí les voy a enseñar de una manera fácil y práctica Espero que se suscribáis a mi canal y activen la campanita de notificaciones para cuando yo suba un nuevo video sobre mantención de reparación de motosierras o motores de dos tiempos o hacer ríos de madera o trucos como hacer madera o afilados de cadena o como tumbar árboles, ahí les voy a enseñar Primeramente ponemos nuestra cadena en el embrague, ponemos luego la espada Ahí como pueden ver puse la espada al revés, muchos me preguntarán por qué la pones al revés No, no es al revés, es que la trabajé del... la he trabajado... bueno cuando la trabajé, la trabajé del lado derecho Ahora la pongo del lado al revés, volteamos la espada, es decir, dale el bote a la espada Pero luego pone que tengamos nuestra cadena montada en el tensor Bueno, hay veces que no encanza a dar en el tensor, es decir, que no nos encanza en el huequito que tiene la espada en un orificio que tiene en la parte de atrás No nos encanza a llegar donde está el tensorcito Pues debemos aflojar el tensor, lo aflojamos hacia la izquierda Lo aflojamos bastante y luego empezamos a tensionarlo Lo ponemos luego de eso, ponemos la tapa La tallamos a la mitad, es decir, no la tallamos toda, toda... no, sino a la mitad Ni tampoco a la mitad, un poquito nada más, un poquito Simplemente para sujetar la espada que no se nos vaya a salir Luego empezamos, ahí voy a aflojar toda la cadena Porque pues yo siempre la uso y ahí estaba tensionada Pero para explicarles les voy a aflojar la cadena Ya van a ver como se afloja la cadena totalmente El tensor está aflojándose Siempre se afloja hacia la izquierda Es decir, en sentido contrario de las manecillas del reloj Bueno, ahí pudieron ver que ya aflojó la cadena toda, está suelta toda Luego introducimos un destornillador de pala O la llave que nos dan con nuestra motosierra O si no, tenemos un destornillador de pala o plano Y empezamos a hacerle para aflojar hacia la izquierda Para tallar hacia la derecha Vamos a tallarla, vamos a darle hacia la derecha Ahí me pueden ver, pueden ver el movimiento de mi mano Va siempre hacia la derecha Ahí estamos tallando nuestra cadena Va a ir tallando suave, ahí pueden ver que está subiendo Eso, ponemos nuestra motosierra y la apoyamos en la mano de atrás Porque siempre si nuestra motosierra es una espada grande Se la va a llevar hacia adelante Pero si, bueno, si es una motosierra pequeña No, no, no sucede eso Bueno, en caso si no sucede Bueno, ya una vez tengamos la cadena tensionada Pero no, todavía no está tensionada Debemos levantar la cadena Con la espada La espada y la cadena Hacia arriba Hacerle fuerza hacia arriba Ahí me pueden ver Hacerle fuerza hacia arriba Soltamos detrás y la cogemos hacia arriba ¿Para qué? Porque si la sueltas Se va a tensionar Pero no Realmente cuando la prendas Se va a aflojar la cadena De una Y vas a tener que otra vez hacer el ajuste Y no es nada agradable Pero si hacemos Presiona la espada hacia arriba Es decir, si la sujetamos Y hacemos fuerza hacia arriba Y tensionamos la cadena ahí Ahí pueden ver Si la suelto Tensiona Si la levanto Se afloja La debemos levantar Y hacer el ajuste ahí Eso Ahí como pueden ver Ya está ajustada La cadena Solo falta un poquito Un poquito Que nos quede bien Que no nos quede tampoco Ni tan tensionada nuestra cadena Porque Nos va a dañar la espada Tiene que quedar La cadena No suelta No tensionada Es decir Que no cuelgue la espada Que quede Tampoco que nos quede tensionada Simplemente debemos moverla Con la mano Fácilmente Sujetamos la espada Hacia arriba Y hacemos el tallado ya Ahí pueden ver Está descolgando un poquito Una vez tengamos tallada Nuestra cadena Procedemos a tallar Nuestra tapa Siempre es importante Que tallemos bien Nuestra tapa Porque Puede que Si no la tallamos bien Con las vibraciones De la máquina Se nos salga Y nos ocasiona un daño O la avería Del motor Ahí La terminamos de tensionar Ya está Ahora si Vamos a hacerle El tallado final A la tapa Esto es un proceso Que lleva tiempo Pero que Si lo hacemos bien Cuando prendamos nuestra máquina No se va a aflojar La cadena Del todo Como Muchos les pasa Como les explique Siempre debemos sujetar La espada Hacia arriba Para hacer el tensado De nuestra cadena Bien Ahí estoy tensando La cadena Bastante bien La tapa Ya quedó Espero les sirva Mi video Solamente quiero Enseñarles Y pues bueno Debemos hacerle Nuestra cadena Ya quedó tensionada Simplemente la movemos Ahí se pueden ver Mueve fácilmente Debe moverse fácilmente No debemos hacerle Mucha fuerza Para mover la cadena Si nos queda Muy tensionada Si nos toca hacer Mucha fuerza Es porque Queda muy tensionada La cadena Y debemos aflojarla Un poquito En el caso De otras máquinas Otro modelo O otra marca De motosierras Las Steel Por lo general Traen la marca Ahí donde Le voy a señalar En medio De los dos tornillitos O más abajito En esa parte Otros modelos De Usbarna También la traen ahí Como son Las motosierras Pequeñas O otras marcas De motosierras También la traen ahí Pero es lo mismo Funciona de igual manera Solamente que En mi motosierra O en estos modelos De motosierras O en algunos Funciona del otro lado En este caso También Aflojamos para la izquierda Tallamos la cadena Para hacia la derecha Pero mi motosierra Como pueden ver En este caso También En este caso Es por el lado contrario Como les expliqué Pero es igual Ahí podemos ver Que mi motosierra Trae el tensor A un lado No se si se cansa a ver Pero ya con la copa Les voy a señalar Donde tiene el tensado Ahí Tiene un tornillito Que es de pala Pero no importa Funciona para las dos Igual Gracias Gracias